Si instruimos a un niño, preparamos a un hombre. Si instruimos a una mujer, preparamos a toda la aldea. Abstente de hablar mal, no solamente de tus amigos, sino de tus enemigos. Es fácil encontrar mil soldados, pero difícil encontrar un buen general. La mayoría de las aldeas, pueblos, tribus, reinos y naciones alrededor de todo el mundo tienen sus propios refranes. Por eso, algunos de ellos son considerados de mayor valor que las piedras preciosas. Según la Real Academia Española, se define como sentencia, adagio o refrán. La mayoría de las aldeas, pueblos, tribus, reinos y naciones alrededor de todo el mundo tienen sus propios refranes y no en pocas ocasiones definen en frases cortas la idiosincrasia y cultura de sus habitantes. Por eso, algunos de ellos son considerados de mayor valor que las piedras preciosas, los cuales nos pueden ser de gran ayuda para caminar felizmente por el hermoso y eterno camino llamado vida. Proverbios Españoles Ahora veamos los proverbios griegos. Si haces un favor, nunca lo recuerdes. Si lo recibes, nunca lo olvides. Elige el camino que tomas con reflexión, pero cuando lo hayas elegido, persevera en él con firmeza. No salgas de tu casa sin darte cuenta de lo que vas a hacer, ni vuelvas a entrar en ella sin darte cuenta de lo que has hecho. Una sociedad crece cuando los hombres mayores plantan árboles a cuya sombra saben que nunca se sentarán. Abstente de hablar mal no solamente de tus amigos, sino de tus enemigos. Equilibra tus necesidades con tu riqueza, y no serás pobre ni rico, sino sencillamente afortunado. Ahora, proverbios de las Américas. Escucha o tu lengua te dejará sordo. Si un hombre es tan sabio como una serpiente, puede permitirse ser tan inofensivo como una paloma. No juzgues a tu prójimo hasta que camines dos lunas en sus mocacines. Cuando mostramos respeto por otros seres vivos, ellos responden con respeto hacia nosotros. Recuerda que tus hijos no son tuyos, sino que te los presta el Creador. Cuando un hombre se aleja de la naturaleza, su corazón se endurece. Ya posees todo lo necesario para llegar a ser grande. Es fácil ser valiente desde la distancia. No puedes despertar a una persona que está fingiendo estar dormida. Ya no es lo suficientemente bueno como para llorar la paz. Debemos actuar en paz, vivir la paz y morir en paz. Ahora veamos proverbios japoneses. Los monos se ríen de los traseros de otros monos. No derrames agua sobre la piedra caliente. Después de la victoria, ajusta la correa de tu casco. El que ve la rectitud y no la practica, no es valiente. La visión sin acción es como soñar despierto. Y la acción sin visión es una pesadilla. Ahora veamos algunos proverbios chinos. Hablar no cocina arroz. Una aguja no está afilada en ambos lados. Es fácil encontrar mil soldados, pero difícil encontrar un buen general. Así como la distancia pone a prueba la fuerza de un caballo, el tiempo revela el carácter de una persona. Antes de prepararte para mejorar el mundo, primero mira alrededor de tu casa tres veces. Si deseas conocer el camino que tienes por delante, pregunta a los que regresan. Ahora veamos algunos proverbios árabes. Es mejor encender una luz que maldecir la oscuridad. El miedo llamó a la puerta. La confianza abrió. Y afuera no había nadie. La crueldad es la fuerza de los cobardes. La mano que da está por encima de la mano que recibe. La paciencia es la llave de la solución. Atiende más a la mirada del sabio que al discurso del necio. La mayoría de la gente lo olvida todo, excepto cuando eres malagradecido. Pon las cosas en su lugar y ellas te pondrán en el tuyo. Un mosquito puede hacer que el ojo del león sangre. La mejor generosidad es aquella que se da sin ser pedida. No le digas a tu amigo secretos que le ocultarías a tu enemigo. Si te detienes cada vez que un perro ladra, nunca llegarás al final de tu camino. Solo se tiran piedras al árbol cargado de frutos. Ahora veamos algunos proverbios africanos. Si instruimos a un niño, preparamos a un hombre. Si instruimos a una mujer, preparamos a toda la aldea. Un tigre no tiene que proclamar su fiereza. Mucha gente pequeña en lugares pequeños, haciendo pequeñas cosas, pueden cambiar el mundo. La felicidad requiere algo que hacer, algo que amar y algo que esperar. Las lenguas de los que critican son como las patas de las moscas. Aterrizan en cualquier cosa que encuentran. Mientras vivamos en la ignorancia, seremos siempre los unos enemigos de los otros. El cazador que persigue a un elefante no se detiene para tirar piedras a los pájaros. Si quieres ir rápido, camina solo. Si quieres llegar lejos, ve acompañado. Cuando un anciano fallece, una biblioteca se quema. El río sigue su curso sin esperar al sediento. Quien quiera la lluvia también tiene que aceptar el barro. No conviene aplaudir demasiado al bailarín, porque puede dar un paso en falso. Los tambores de guerra son tambores de hambre. La mentira puede correr un año. La verdad la alcanza en un día. Recuerda, si hay tormenta, también habrá arcoíris. Como hemos podido ver, muchos reinos, países, tienen sus proverbios típicos. Sí, y los conseguimos registrados en las santas escrituras. De hecho, existe más de un libro de este tipo, tanto en el canon judío o Tanakh, en la categoría de los Ketuvín, como en el canon bíblico cristiano. Y en este último se les clasifica dentro de los libros sapienciales, palabra que deriva del latín sapientiales, que está relacionado con la sabiduría, en cuya clasificación entran otros libros como el de Ecclesiastes. Pero además hay un libro entero que se llama literalmente Proverbios, cuyo nombre castellano se le debe a su traducción al latín, Proverbia o Proverbium. Pro, cuyo significado es hacia adelante, y Verbum, que significa palabra. Aunque su nombre original hebreo es Mishley, pero también se le conoce como Mashal, el cual viene a ser una forma básica de Mishley, y no es otra cosa que un dicho popular de comparación o metáfora. Este libro fue escrito y recopilado por varios e inspirados sabios, entre ellos Agur, Lemuel, y el más destacado de todos, Salomón. Hijo y sucesor del gran rey David, como es bien sabido, Salomón fue muy famoso, entre otras cosas, por su sabiduría y su comunión estrecha con el Eterno, sobre todo al principio y al final de sus días. Y a esta hermosa relación con Dios se debía su gran e inigualable sabiduría e inspiración divina. En esta obra encontramos refranes, dichos populares, consejos, respuestas para nuestras dudas y perplejidades. En resumen, para casi cualquier situación en las que nos encontramos o nos movemos diariamente. Por tanto, te recomendamos la lectura habitual e incluso diaria de algunas de sus porciones. Veamos algunos de estos inspirados dichos. La recompensa de la humildad y el temor del Señor son la riqueza, el honor y la vida. La bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza con ella. ¿Has hallado miel? Come solo lo que necesitas, no sea que te artes y la vomites. Detén tu pie de la casa de tu prójimo, no sea que hasteado de ti te aborrezca. No te alabes delante del rey, ni estés en el lugar de los grandes, porque mejor es que se te diga, sube acá y no que seas humillado delante del príncipe. Muchos buscan el favor del gobernante, pero el Señor viene la justicia para el hombre. Muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Libra a los que son llevados a la muerte, salva a los que están en peligro de muerte. Porque si dijeras, ciertamente no lo supimos, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? El que mira por tu alma, él lo conocerá y dará al hombre según sus obras. Si ayudas al pobre, le prestas al Señor, y él te lo pagará. El Señor detesta las ofrendas de los malvados, pero se deleita en las oraciones del justo. Corona de honra es la vejez que se halla en el camino de justicia. Con toda diligencia, guarda tu corazón, porque de él brotan los manantiales de la vida. Corrige a tu hijo y te dará descanso, y dará alegría a tu alma. Otro detalle interesante en este libro es que de los 31 capítulos que posee, por lo menos 7 capítulos, sobre todo los del principio, habla en algunas de sus porciones sobre la mujer extraña, ajena, necia o mala, precaviendo al hombre de actuar con sabiduría y prudencia, para no ir tras su hechizadora belleza. Así como tampoco engañar a su legítima esposa, y si fuera posible, huir lo más lejos de ella. Y sabemos que cuando Dios dice algo una vez, es importante. Y si lo dice un par de veces, como diría José, hijo de Jacob, al interpretar los dos sueños a Faraón. Y el suceder el sueño a Faraón dos veces, significa que la cosa es firme de parte de Dios, y que Dios se apresura a hacerla. Por ende, si el inspirado José dice que la cosa es firme de parte de Dios, al repetirla una vez, ¿cuánto más al repetirla tantas veces? Leamos algunos de estos cariñosos ruegos de nuestro amado Padre Celestial. En este fascinante libro. Cuando la sabiduría penetre en tu corazón y el conocimiento sea grato a tu alma, la discreción te guardará y te preservará la inteligencia. Serás así librado de la mujer ajena, de la extraña que halaga con sus palabras, que abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios. Por lo cual su casa se desliza hacia la muerte y sus veredas hacia los muertos. De los que a ella se lleguen, ninguno volverá ni seguirá de nuevo los senderos de la vida. Los labios de la mujer extraña destilan miel y su paladar es más suave que el aceite. Pero su final es amargo como el ajenjo, agudo como espada de dos filos. Sus pies descienden a la muerte. Sus pasos se dirigen al Seol. Sus caminos no son firmes, no los conoce, ni considera el camino de la vida. Ahora pues, hijos míos, escuchadme y no os apartéis de las razones de mi boca. Aleja de ella tu camino y no te acerques a la puerta de su casa. No sea que des tu honor a extraños y tus años a alguien cruel, o no sea que los extraños se sacien de tu fuerza. Que tus trabajos queden en casa ajena y quejimas al final, cuando se consuma tu carne y todo tu cuerpo, y digas, ¿Cómo pude aborrecer el consejo? ¿Cómo pudo mi corazón menospreciar la reprensión? No escuché la voz de los que me instruían, ni a los que me enseñaban, incliné mi oído. Porque el mandamiento es lámpara, la enseñanza es luz, y camino de vida son las reprensiones que te instruyen para guardarte de la mala mujer, de la suave lengua de la mujer extraña. No codices su hermosura en tu corazón, ni te prenda a ella con sus ojos, porque la ramera pretende del hombre solo un bocado de pan, pero la adúltera busca la vida del hombre. ¿Pondrá el hombre fuego en su seno sin que ardan sus vestidos? ¿Andará el hombre sobre brazas sin que se quemen sus pies? Así le sucede al que se llegue a la mujer de su prójimo, pues no quedará impune ninguno que la toque. No se desprecia al ladrón, aunque solo robe por comer cuando tiene hambre. Y si es sorprendido, pagará siete veces. Tendrá que entregar cuanto tiene en su casa. También el que comete alterio le falta sensatez. El que tal hace, corrompe su alma. ¿Qué decirte, hijo mío? ¿Qué decirte, hijo de mis anhelos? No des tu fuerza a las mujeres, ni tus caminos a las que destruyen a los reyes. Sin duda, podemos ver que Dios se propone, cuanto menos transmitir al lector cauto, la suprema importancia y urgencia de evitar al máximo enlazarse con una mala mujer. Por el contrario, recomienda ser un hombre sabio y buscar hasta hallar la mujer prudente y virtuosa para amar y cuidar tiernamente a esa hermosa compañera de la vida. Leamos a continuación. Bebe el agua de tu propia cisterna, los raudales de tu propio pozo. ¿Acaso han de derramarse tus fuentes por las calles y tus corrientes de agua por las plazas? Sean ellas para ti solo, no para los extraños que estén contigo. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Sierva amada, graciosa gacela, que sus caricias te satisfagan en todo tiempo y recréate siempre en su amor. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Su valor sobrepasa largamente al de las piedras preciosas. El corazón de su marido confía en ella y no carecerá de ganancias. De ella recibe el bien y no el mal todos los días de su vida. Ella trabaja gustosamente con sus manos. Es como la nave del mercader que trae su pan de lejos. Siendo aún de noche, se levanta para dar la comida a su familia y la ración a sus criadas. Considera la heredad y la compra y con sus propias manos planta una viña. Se ciñe firmemente la cintura y esfuerza sus brazos. Ve que van bien sus negocios. Su lámpara no se apaga de noche. Alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. No teme por su familia cuando nieva porque toda su familia vestida de ropas abrigadas. Su marido es conocido en las puertas de la ciudad cuando se sienta con los ancianos del país. Fuerza y honor son su vestidura. Abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. Considera la marcha de su casa y no come el pan de balde. Sus hijos se levantan y la llaman bienaventurada y su marido también la alaba. Muchas mujeres han hecho el bien pero tú las sobrepasas a todas. Engañosa es la gracia y van a la hermosura pero la mujer que teme a gobar esa será alabada. Pero aquí se esconde también una nada pequeña e importantísima lección. Sabemos que según las santas escrituras en el lenguaje simbólico y profético la mujer simboliza a su pueblo o iglesia. Por tanto, cuando se habla de una mujer virtuosa da a entender su iglesia o pueblo fiel y si habla de una mujer adúltera o extraña simboliza a una iglesia o pueblo infiel. Adiós. Veamos los siguientes ejemplos. Vino a mí palabra de Jehová diciendo Hijo de hombre, notifica a Jerusalén sus abominaciones y di Así ha dicho Jehová el Señor sobre Jerusalén. Pasé yo otra vez junto a ti y te miré y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores y extendí mi manto sobre ti y cubrí tu desnudez y te di juramento y entré en pacto contigo dice Jehová el Señor y fuiste mía. Esta misma idea la encontramos implícita en el siguiente texto Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla habiéndola purificado en el lavado del agua por la palabra a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese ni mancha ni arruga ni cosa semejante sino que fuera santa y sin mancha. En línea recta con lo que estamos comentando escuchamos también a Juan el Bautista en una hermosa ilustración sobre una boda típica judía refiriéndose al Señor Jesucristo como el esposo a su pueblo o iglesia como la esposa y a él mismo es decir, Juan el Bautista presentándose como el amigo del esposo que prepara a la esposa para el encuentro de ambos veamos yo no soy el Cristo sino que soy enviado delante de él el que tiene la esposa es el esposo mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye se goza grandemente de la voz del esposo por tanto como hemos dicho anteriormente si se está hablando de una mujer mala esta podría simbolizar a una iglesia infiel pero si la Biblia habla de una mujer virtuosa esta podría representar a una iglesia virtuosa y fiel y como hemos visto si para buscar nuestra esposa y compañera de vida debemos estudiar muy bien su carácter antes de tomar la gran decisión no crees que sea igualmente importante a la hora de elegir nuestra iglesia revisar e investigar minuciosamente su carácter es decir su doctrina ya que será la iglesia en la cual en teoría nos congregaremos por el resto de nuestras vidas donde llevaremos nuestros familiares y amigos no crees que debiéramos revisar muy bien si sus enseñanzas van acorde con las santas escrituras o no si realmente educa a sus feligreses para tener una verdadera comunión con Dios guardando su pacto eterno no crees que de la elección que hagamos dependerá en gran manera que sigamos por el camino que lleva a la salvación o por el camino que lleve a la perdición y por último vamos a seguir dejando esta gran decisión en manos de otros creo que muy a grosso modo Dios a través del libro de proverbios nos deja hoy por lo menos tres grandes lecciones primero nos invita a que sigamos con la gran ayuda de su espíritu el camino de los rectos el camino de la sabiduría divina estudiando diariamente guardando y practicando todos los valiosos consejos escondidos en toda la Biblia pero de una manera muy especial en este hermoso libro de proverbios ya que estos describen el carácter puro y santo de nuestro Padre Celestial y nuestro amado Salvador Jesús así como también el de Satanás y los necios a los cuales no debiéramos imitar ni seguir su ejemplo segundo tanto a los hombres como a las mujeres que están pensando en casarse que estudiemos con fervorosa oración todo lo concerniente a nuestro propio carácter y el de la persona con que queremos unirnos por el resto de nuestras vidas que seamos sinceros con Dios nosotros mismos y los demás que hagamos los cambios respectivos y le seamos fieles a Dios siendo nuestro deber antes que nuestra inclinación y aquellos que ya están casados procuren con toda vigilancia diligencia y con la ayuda de Dios llenar de felicidad sus respectivos hogares siendo fieles a los votos que pactaron aquel día lleno de tanta dicha tercero pero no menos importante es que sin miedo a los resultados hagamos con mucha oración una ardua investigación punto por punto a cada una de las doctrinas que profesa la iglesia a la cual asistimos de visita o de la cual somos miembros e incluso líderes y pasar cada una de estas doctrinas por el filtro que utilizó nuestro Señor Jesucristo durante toda su vida terrenal a saber un escrito está o una así dice Jehová y como dice el profeta a la ley y al testimonio si no dijeren conforme a esto es porque no les ha amanecido y si el resultado de nuestra investigación nos sorprende negativamente como nos ha pasado a muchos pues es hora de que busquemos con oración y sin prejuicios esa iglesia que no se olvida del pacto de su Dios es decir su santa y eterna ley que encontramos en Éxodo 20 así como la mujer virtuosa la cual le es fiel a su marido que como escrito está guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús o lo que viene a ser lo mismo los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren y como no cerrar este encuentro entre amigos con una joya de este valioso inspirado libro de proverbios compra la verdad y no la vendas hubo uno que si bendió la verdad a saber Judas pues roguemos fervorosamente al Padre de toda verdad que nosotros no hagamos lo mismo que el Señor te bendiga de la vida de las que la vida te bendiga de la vida de las